No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente, ayuda a la gente Y por lo que quieras, lucha y sé paciente Lleva poca carga, a nada te aferres Porque en este mundo, nada es para siempre Búscate una estrella, que sea tu guía No oieras a nadie, reparte alegría Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda, que todo te brinda Muy buenas noches, una alegría encontrarnos nuevamente aquí en Honrar la Vida Como cada viernes, para estar con usted No para invadir su hogar, todo lo contrario Pero sí para compartir en familia Algunos temas, algunas reflexiones Nos han llegado saludos y felicitaciones por el último programa Cuando abordamos temas tanto sociales y económicos Como por también la otra parte Justamente acerca de la Virgen de Andacoyo Les prometo que vamos a volver sobre el tema de la Virgen de Andacoyo Que es muy importante Y cómo llegó desde Chile a San Juan Y vamos a continuar hoy en este programa, esta noche Con la religiosidad popular Por eso tenemos por vez primera A un invitado de lujo realmente, de nota Un escritor, un estudioso, un investigador Y profesor de la Universidad Nacional de San Juan Y además también de varios colegios El profesor Edmundo Jorge Delgado Bueno, buenas noches Jorge, gracias por Buenas noches Padre, le agradezco la presentación Gracias por compartir Y bueno, y se va la primera pregunta Sí Hablando, ¿qué se entiende por religiosidad popular? Cuando usted dice, yo investigo las religiosidades populares En San Juan, en Cuyo Hay varios conceptos Y generados por teóricos Sacerdotes jesuitas sobre todo Por ejemplo, el padre Marzal Dice que es La forma en que Cómo se expresa religiosamente El pueblo Cómo se expresa religiosamente Claro Luego el padre Marco Vinicio Rueda Que es también sacerdote jesuita Habla de que La religiosidad popular Es aquel sentir religioso Más vivencial que doctrinal Claro, claro Hay mucho corazón en esto, ¿no? Hay mucho corazón Hay otro autor Que habla de que Una de las características De la religiosidad popular Es Una exuberante cantidad de ceremonias Que a veces suelen estar dirigidas Por oficiales laicos Y no por sacerdotes Por la falta de ellos Claro Marzal también ya la suele llamar Iglesia cultural Que es el que más ha estudiado Los fenómenos De devociones populares Sobre todo marianos Claro En todo Nuestro continente Latinoamericano De América Claro El Papa Francisco Tiene una especial Devoción Digamos Cariño A las religiosidades populares La ha visto en Aparecida en Brasil La ha visto justamente A la Virgen de Guadalupe en México Con qué devoción Fíjese que en México Claro Fíjese que en México Hay una costumbre muy fuerte Muy arraigada Las madres Cuando tienen el hijo La primera salida Que hacen de la clínica O del hospital Es a la Virgen de Guadalupe En lo posible Para ofrecerle el hijo ¿Cierto? Que es recién nacido A la Virgen Y para pedirle a ella Que tenga un desarrollo Que tenga salud Etcétera Pero yo he visto Con mis propios ojos Devoción A la Virgen de Guadalupe Y filas Es una devoción Que conmueve Y a propósito de las imágenes También una de las características De este fenómeno Es que se suele humanizar a las imágenes La tocan Le piden Yo lo he visto Por ejemplo En San Martín Cuando se hace la fiesta El 15 de mayo Que era poco A San Isidro Labrador Claro Porque este es autor De un libro Que se llama Devociones religiosas En el departamento de San Martín Sí Lo tengo en biblioteca Ahí se da en San Martín Que hay dos patronos Dicen Uno civil Y otro religioso El religioso Es San Juan Bosco María Auxiliadora Por la llegada De los salesianos Claro, claro Es como una ínsula Salesiana San Martín Incluso las calles Tienen nombre De padre Garbini Padre Blanco Está el padre Los restos del padre Julio Han puesto un barrio Ahora a nombre Del padre Barbero El padre Carlitos Barbero Un gran estudioso También de esta temática Y San Isidro Que es más antiguo Para el lado de Angaco Sobre todo los agricultores Y además por las Claro Porque San Martín Tiene mucha Mucho salitre En el suelo Y para el tema De los cultivos Es un problema Entonces Simbólicamente San Isidro Restaura Esas desventajas Y le hacen Una buena fiesta Una bonita fiesta Ahora va a ser La pregunta del millón De este bloque Háblenos dos palabras Jorge De la difunta Correa La difunta Correa Primero Que es una De las generaciones Populares Más conocidas Que congrega Más cantidad De votos En Latinoamérica Junto con Últimamente Con El gauchito Gil El que estudió Desde el punto de vista Histórico Con documentos El caso De la difunta Correa Fue don Horacio Videla Él hace Él fue al archivo De la parroquia De Cristo Rey Y lo que encontró En los libros parroquiales Una misa Por la finada Correa Que data De 1885 Por la finada Correa Creo que se repiten En otros documentos Es lo único Concreto Que hay Porque Él habla también De que Alguien vio El acta De nacimiento O El acta De casamiento De Deolinda Correa Con un tal Gusto Posiblemente Pariente Del gobernador Gusto de Córdoba Pero nunca Se encontró No hay nada Hay que seguir buscando Ahora Le voy a hacer una pregunta Porque algunos dicen Bueno Pero a lo mejor Deolinda Correa Es como El nombre singular De un colectivo De mujeres Que cuando llevaban Por ejemplo A varios soldados A varias personas Para las huestes De General Hacha O para Cuando hacían Entraban a un bar ¿No es cierto? Y tomaban Y toda esta gente Que están acá Son de ahora en más Soldado del ejército De General Hacha Por engale Y los llevaban No dejaban Que fuese a su casa A buscar la ropa Porque si no volvían Los llevaban Obligatoriamente Muchas esposas Despedían Lo inesperado De la partida De sus esposos Uno, dos, tres Cuatro kilómetros Entonces Este fenómeno De llevarse Soldados Así De una De una situación Y reclutarlos En las levas Y reclutarlos En las levas Y las mujeres Los acompañaban Tres, cuatro kilómetros Como a modo de despedida Con dolor Quizás Si lo verían de vuelta O no Dicen que Esto era muy común Y más exactamente Por ejemplo Así pasó Para reclutar Gente para el ejército De General Mariano Hacha Entonces Que este Bustos Que habría sido El marido Es más Se habla de que Ella tuvo una hermana Que se casó Con otro hermano De este Bustos Claro Hay muchísimas versiones Algunas son Creo yo Humildemente Ciencia ficción Se han agregado Ingredientes Claro Yo me remito A lo histórico Lo cierto es que La difunta Correa Es un mito Y ya está enraizado Claro Tiene muchísima cantidad De devotos Y de creyentes De todos los estratos Sociales De todos los estratos Ahora fíjese usted Que a mi parecer En la de Linda Correa Hay cosas muy rescatables Los valores Por ejemplo El valor de la fidelidad Porque habría sido Acosada Digamos Por el jefe policía O el comisario El abuso de autoridad Se da en varios casos Es una característica De los cultos populares También se da En el culto Eso del abuso Del comisario De la policía Haciendo abuso De su poder Se da en el caso Del culto A José Dolores También Ajá También Y entonces En el caso Bueno A de Linda Correa Esta mujer Le permaneció Siempre fiel A su marido A Bustos Aún estando ausente Por eso pasa a ser También un símbolo De la lucha De la búsqueda De la fidelidad Digamos Tiene como valores Esta devoción De la defunta Correa Valores morales Que son muy buenos ¿No? Cristina Krause Que hizo un estudio De interpretación Habla Porque es un mito Y una de las características De este mito Es justamente Eso que dice usted La importancia Que tiene La familia En la sociedad San Juanina Claro Y también El otro significado Fundamental Del mito Es que Difunta Correa En un ambiente Agreste Como es la travesía Logra Superar Superar Esta agresividad Del entorno Del hábitat A través De la leche De su seno materno Y salva A su hijo A su hijo Aunque ella muere Claro El problema Que no tenemos datos De que fue de la vida Habría sido después De la vida De este hijo ¿No? Se salvaba Hay versiones Disímiles Hay un libro Que escribió Ducel Enrique Ducel Mendocino Sí En Mendocino Habla de que El hijo Este Y lo tranctive Él rescató Este Esta versión De un profesor Muy famoso De la escuela Industrial León Spanner De que el hijo Lo rescataron Los arrieros Continuó su vida Y fue A vivir A unas Tías de él En la localidad De La Legua En Santa Lucía Y luego murió A los 18 años Cuando lo atacó Una neumonía De ahí más No se sabe nada Claro Habla de este Que este fue el final Del hijo No da nombres Solamente Este hecho Que falleció Claro Bueno Nos queda realmente Como parte De la servo Tradición De San Juanina De Olinda Correa Que es conocida Como te dicen Toda la Argentina Y todos los camioneros Son devotos Y le piden gracias Realmente Para poder llevar El buen camino Digamos Así que nos queda Como un elemento Más que positivo Es muy positivo Y En momentos Así Liminares De la historia De San Juanina Los mitos A veces afloran En el imaginario social Por ejemplo Cuando fue el terremoto Del 77 En Caucete Hay versiones Que dicen Que alguien Vio A la vera Del camino Que conduce A Vallecito Desde Caucete La estampa De la difunta Correa Como para Tratar de Protegerlo De aquella Catástrofe Que fue la Del 23 De noviembre Del 77 Profesor El mundo Delgado Tenemos que ir Un segundo A un corte Pero ya volvemos Con más devociones Sanjuaninas Como no Tantas Por ejemplo El famoso Taxista Caputo U otros más Que ahí están En el imaginario social De San Juan Y que nos viene Bien sefrescar Y también Hacerle memoria En este día Ya volvemos No se vaya Que atrás de una pausa Aquí en Canal 4 Su canal Instituto Superior Sagrado Corazón Estas son nuestras carreras Técnico Superior En Gestión De Recursos Humanos Técnico Superior En Gestión De la Producción Agropecuaria Técnico Superior En Higiene Y Seguridad En el Trabajo Técnico Superior En Gestión Ambiental Profesorado En Educación Tecnológica Para Niveles Inicial Primario Y Secundario España 309 Norte Esquina Pedro Echagüe Teléfono 420 2588 Instituto Superior Sagrado Corazón 20 años Interpretando el presente Proyectando Técnico Superior 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 Y tú que pensabas que yo viviría esperándote Que tú decidías la hora y el día para volver ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hay un sinnúmero también de preguntas, de devociones en torno a la religiosidad popular aquí en San Juan, Profesor Delgado. Por ejemplo, la del taxista Caputo, ¿no? Yendo para Causete, ¿no? Sí, es una devoción muy conocida y forma parte como una suerte de rosario de devociones que están en la ruta que conduce a la difunta Correa, porque está Caputo y en menos conocido hay un santuario, entre comillas, y un santuario, con las clásicas banderas de color rojo, y un ánimo que le decían el difunto pelado, que ahora ha visto que está como en decadencia, parece que fue un soldado que lo mataron en un accidente automovilístico y los familiares le erigieron una suerte de capillita. Claro. Volviendo al tema de Caputo, Nicolás Caputo era un taxista muy conocido en San Juan y cuando desapareció, en esa época el diario Tribuna sacó un titular que decía, ha desaparecido un taxista, no había pistas que había pasado, él tenía, esto era el año 1939, o sea, 6 años antes del terremoto, 5 años antes del terremoto, tenía un Chevrolet 39, 38, perdón, o sea, nuevo, y parece ser, no es que parece, fue así, unos primos cordobeses de apellido Escoliaza, le pidieron que los transportara, los llevara hasta el paraje de la difunta Correa. Ya en esa época había una construcción. La idea de ellos era simplemente quitarle el auto y seguir rumbo a Córdoba. Se pararon en un punto y parece que hubo una discusión entre uno de los hermanos con Nicolás Caputo y le disparó un tiro. fatal. Lo dejaron a la vela de la ruta, medio tapado y continuaron a Córdoba. Continuaron la búsqueda, esta es la versión que yo tengo a través de un familiar, de un amigo y de un familiar de Caputo, o sea, es que no es de segunda mano. Cuando llegaron a Córdoba parece ser que ya se había dado la voz de la búsqueda. Un gomero, cuando fueron estos Escoliaza a cambiar la cubierta, descubrieron que en el interior de la cubierta decía Nicolás Caputo. Y ese fue el inicio y lograron aprenderlo. Tiempo después, los trabajadores, con la pista que le dieron estos primos, encontraron la osamenta de Caputo en el año 39. Bueno, como sucede en estos casos, los familiares levantaron una cruz, una pequeña cazuchita, comenzaron a encenderles velas y se generó el culto. Claro, claro. La tumba de Caputo está en el cementerio de la capital. Está en la tumba. Claro, pero ahí tiene el tema de la religiosidad popular o de las canonizaciones populares. Se lo venera en el lugar donde ocurrió la tragedia, en tanto que en el cementerio es casi un difunto anónimo. Claro. Poco lo conocen, sí. Muy poco, claro. Díganos dos palabras de Santos Guayama y Martina Chapanay. Bueno, Santos Guayama, Martina Chapanay, hace unos años Hugo Chumbita publicó un libro, Bandolero Santificado, y forma parte de estos dos personajes que usted ha nombrado, de esta vertiente en la cual tratan de darle un aura de santidad a estas personas que eran como una suerte de Robin Hood criollos. Entonces, robaban a los ricos para darle a los pobres. Claro. Ahí tenemos a Santos Guayama, que murió fusilado injustamente, y Martina Chapanay. Que fue amigo, dicho sea de paso, del padre Brochero, del cuero Brochero, Santos Guayama. Horacio Videra tiene un relato muy interesante. Claro, claro, que el cuero Brochero a todas costas insistía en que Santos Guayama hiciera los ejercicios espirituales para lograr su conversión y su confesión, ¿no? Y algo creo que logró. Algo hizo. Qué lindo. Y Martina Chapanay era una especie de gaucho hembra que ayudaba al chacho. Dicen que saltaba las carretas. ¿Era de las huestas del chacho de Peñalosa? Sí, Lagunera. Lagunera, de Guanacache, digamos. Posiblemente de origen huarpe. Y murió, según se cree, el último viaje a la Martina. La Martina traspasó la calle Las Tapias por Chimbas, descansó, justamente o pernotó donde había estado el comandante Cabo y siguió camino a Mogna, donde creo que la atacó un puma y murió y ahí está la tumba. Pero con certeza, certeza, nunca se ha hecho una exhumación. Claro. Se está casi seguro que ya son los restos de Martina de Chapanay. Claro. Que ha trascendido la frontera de nuestra provincia. Claro. Bueno, y la última, ¿no? En Pachaco también hay una devoción popular fuerte, ¿no? Sí. Esto viene del principio del siglo XX, cuando una mujer, que dicen que era muy bella, Margarita Lima, fue maliciosamente engañada por un grupo de jóvenes citadinos, porque uno de ellos se enamoró de ella. Ella era de origen calingastino. Levantaron todo un... Así como hacen los simuladores de esa serie, uno hizo de empleado del registro civil, otro de sacerdote, se enamoró de la chica y simularon un casamiento, tanto civil como religioso. Se consumó el matrimonio y al tiempo el hombre, el esposo, se vino acá. Ella se dio cuenta del engaño y fue tanta la pena que dicen que se internó en los cerros del total y murió. Bueno, cuando Cantoni comenzó a construir el camino calingasta, encontraron el cuerpo momificado. Bueno. De Margarita Lima. De Margarita Lima. Que le suelen decir la santa de Pachaco, cuando estaba, más que nada, cuando todavía tenía existencia el antiguo camino calingasta. Levantaron en un cementerio una suerte de mausoleo y está en un ataúd momificada, uno la puede ir a ver. ¿Está todavía? Sí, está, está. Con flores, causa cierta impresión. Esto en el camino calingasta, ¿no? El camino calingasta que ahora se tiene que ir por la quebrada de las burras. Claro, claro. Bueno, hemos hecho un paneo un poco rápido, pero un raconto rápido, don Jorge, de algunas devociones religiosas. Existen otras, muchas más. Claro. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Este, bueno, el viernes pasado hablábamos de la Virgen de Andacoyo, eso ya no es leyenda, ¿no? Sino que es traída, es una devoción muy fuerte traída por los arrieros y los mineros de Andacoyo, de Chile, de La Serena, ¿no? Hacia, pasando por Calingasta, luego llega acá a Villa. La veneración a la Virgen de Andacoyo es un caso típico de sincretismo religioso. Claro. Porque el baile, la danza, es para los creyentes, para los danzantes, una manera de resalde, una plegaria. Incluso nunca se retira delante de la Virgen cuando termina la ceremonia después de una hora de baile. Nunca le dan la espalda. No le dan la espalda, como a los reyes antes nunca se le daban antes y ahora. No se le da la espalda al momento de retirarse, sino que se retira hacia atrás. Yo he visto los danzantes en Chimba, porque creo que en Chimba es uno de los lugares más antiguos de la veneración. La Villa Mariano Moreno, por ejemplo. Sí, la antigua Villa de los Chilenos. Y es, conmueve ver la piedad que tienen estos danzantes y los creyentes en general, hacia la Virgen Morena, como le suelen llamar. Claro, hacia la Virgen Morena. Bueno, gracias Jorge y gracias por su contribución. Yo siempre que veo en el diario de Cuyo realmente los artículos de Edmundo Jorge Delgado, me detengo a leerlos, ¿no? Porque siempre traigo enseñanzas y uno tiene tanto que aprender, ¿no? Incluso yo me animo a decir, tenemos tanto que aprender de la simplicidad y la sencillez de la devoción popular. Es un poco, me recuerda cuando estudiamos teología, la fe simple, la fe de carbonero, ¿no es cierto? Que no tiene tantas razones, pero se dejan guiar por el corazón que seguramente conecta con el corazón de Dios, ¿no? Y eso es valioso, porque Dios ve lo que hay de sincero y de auténtico en el corazón humano. Más allá de nuestras limitaciones y fragilidades, Dios siempre está atento a cualquier expresión de cariño y alojamiento que le hagamos en el alma, en el corazón, al corazón de Dios. Porque Dios tiene sede del corazón de cada uno. Ya volvemos en el próximo bloque con otro tema. J-Lo Ya tú sabes, no hay más nada Yo la miré en la pista, es una diosa y me sonrió J-Lo Sacada de una Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y continúo. No, no. No, no. Si hay lagunas respecto al tema de la objeción de conciencia allí. El tema de la objeción de conciencia. Es un programa de conciencia. Y el problema de conciencia. La objeción de conciencia. Son dos. Y la objeción de conciencia. La objeción importante. No es la objeción de conciencia. La objeción de conciencia. La objeción de conciencia. donde el objeción de conciencia. Mi convicción de conciencia. No ha sido la de conciencia. No ha sido la de que me enseñen medicina para matar. Al médico le enseñan a matar. Al médico le enseñan a curar. Usted padre recuerde cuando hemos hablado tantos años de encarnizamiento terapéutico. El médico se empecina, se optina, se encarniza en mantener vivo al paciente. Y ahora estamos hablando de que ha pedido, ha solicitud por la necesidad psicológica. Porque yo lo quiero, porque no es el momento oportuno. La posibilidad de interrumpir voluntariamente un embarazo. Que en definitiva no tiene mucho, no tiene nada de legalidad. Porque los fundamentos de la ley son verdaderamente escandalosos. Hay sistemas protectivos muy importantes en la Argentina. Como la ley de los derechos, la ley de protección integral. De los derechos de las niñas, los niños y adolescentes. Que se viola palmariamente. Se viola la constitución con el dictado de esta ley. Podemos decir a pleno título que la 27.610 de aborto voluntario es anticonstitucional. Es escandalosamente inconstitucional. Es escandalosamente inconstitucional porque es texto expreso de la... Esto no es una interpretación que dice, bueno, este loco está hablando desde el punto de vista de su formación personal. No, no, no. Yo los invito a que lean el artículo 75 de la Constitución, en el inciso 22, el penúltimo párrafo, cuando habla de la Convención de los Derechos del Niño, que es uno de los tratados internacionales que existió en 1994 y fue ratificado por el Congreso de la Nación, la propia Constitución dice, en las condiciones de su vigencia. En las condiciones de su vigencia significaba que la Argentina había hecho una cláusula de reserva, mientras para la Convención, niño es el menor de 18 años de edad. Para nosotros, niño, es la persona desde la concepción y hasta los 18 años de edad. Lo está estableciendo la Constitución. Lo dice también la Ley de Protección Integral. Entonces, cuando empezamos a ver esta objeción de conciencia que se plantea ahora y que no es menor en términos estadísticos, nosotros tenemos en la provincia centros de salud públicos que son totalmente objetores de conciencia. Porque en realidad el problema de fondo no es el derecho a tener una creencia religiosa, un pensamiento respecto a un determinado problema, sino que el problema de fondo, y eso es lo que yo he estado reflexionando, es la injusticia de la ley. La ley permite que se mate o se suprima una vida a solo requerimiento de una persona interesada. A eso le podemos agregar 10.000 problemas. Desde la falta de reconocimiento de que en la sociedad argentina hay un instituto que se llama Familia, que ha sido reformado por el Código, que habla de un proyecto de vida en común. Al momento de esa gestación, ese proyecto de vida en común existía. Puede haber estado debilitado, las relaciones humanas muchas veces son frágiles, pero no puede ser que no se permita reconocer la voz del otro progenitor. Claro, porque el progenitor masculino, digamos, no es un convidado de piedra, ¿no? Exactamente. Es más, no puede haber un ser humano, si bien la mujer es la gestante, no puede haber un ser humano que no esté formado por dos ADN, que son los de los progenitores, y que van a generar un tercer ADN que es distinto al de los padres. Claro, de hecho, la criatura viene con una carga genética enriquecida respecto a los anteriores. Exactamente. No repite. No repite, no repite. Entonces, estamos en presencia de un ser humano, se niega la realidad familiar, se le impone al médico, yo diría que hasta de modo ideologizado, como único deber de conducta profesional, el de brindar información pendiente a concretar el aborto, es decir, no se le permite al médico que en el ejercicio de su profesión, el ginecólogo, el obstetra, el médico clínico, el amigo, diga cuáles son los perjuicios que tiene un aborto, los perjuicios físicos, los perjuicios psicológicos que tiene un aborto. Y entonces, ante esa situación, yo diría que la objeción de conciencia en realidad se empieza a transformar en una verdadera negación a cumplir con una ley que es absolutamente injusta. Es una ley que viola todos los principios constitucionales de la República Argentina. La miremos por donde la miremos. Si hablamos del tratado internacional... Y esto que estamos diciendo es muy delicado en un Estado de Derecho, ¿no? Hacer leyes que... Bueno, se ha violado el Estado de Derecho el que la hace el Presidente de la Nación. Este artículo 75... Y el Parlamento. Eso viene después, Pablo. Empecemos a dividir las aguas como corresponde. En el mes de diciembre del año pasado, el anuncio del Presidente de la Nación era que el aborto es una cuestión de salud pública. Y era el Poder Ejecutivo el que remitía al Congreso de la Nación para su tratamiento un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Cuando nosotros vemos la Constitución, la norma máxima, y vemos que el último párrafo de ese mencionado, inciso 22 del artículo 75, establece que los tratados internacionales pueden ser denunciados, es decir, dejados sin efecto por el Presidente de la Nación, siempre y cuando tenga una ley de resguardo, una ley atrás que le permita hacer la denuncia del tratado. Y me estoy refiriendo a la Convención de los Derechos del Niño. La Constitución dice, con las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de ambas cámaras. Nosotros estamos violando la Convención de los Derechos del Niño. Pero lo más grave es que el que insta la violación es el titular del Poder Ejecutivo al cual la Constitución le dice, mire, usted si quiere dejar sin efecto la vigencia de un tratado internacional suscrito por la República Argentina, debe seguir este procedimiento, ese procedimiento no se sigue. Entonces, cuando nosotros vemos la situación de trascendencia jurídica que tiene esto, a la primera conclusión de que llegamos es que, bueno, desde el punto de vista ya de la formación del intérprete, quienes interpretamos que el ser humano, la persona humana, es un fin en sí mismo, no es un instrumento, quienes consideramos que la persona humana es anterior al Estado, porque es justamente la natural sociabilidad del ser humano la que crea el Estado. El ser humano no es un sujeto instrumento del Estado o instrumento del mercado. Tanto es así que cuando hablamos de Estado, el fin del Estado es el bien común. Así es. Y cuando hablamos de Derecho, el fin del Derecho es el bien común. Claro, claro. No es la satisfacción puramente equitativa o conmutativa de las necesidades de prestación y contraprestación. Requiere muchas veces la pérdida, el sufrimiento para que otros se beneficien. Acá con esta ley se ha violado el orden, el orden que debe haber dentro de una sociedad. Así es. Y el orden, fundamentalmente, yo diría que el primer orden violado es la protección del niño. Claro. Que bien sabemos en el seno materno es un niño inocente absolutamente e indefenso, ¿no? De modo tal que es una doble violación, si se quiere, ¿no? Es que la ley directamente suprime la realidad del niño en el seno materno. A pesar de que el artículo 19 del Código Civil y Comercial, recientemente, digo, recientemente sancionado porque las leyes civiles son muy estables en el tiempo, establece que la persona comienza a existir en el momento de la concepción. Esa es la gran verdad, ¿no? Esa es la gran verdad. Esa es una verdad científica que después se preceptúa jurídicamente. En 1871 se intuía, se pensaba, pero en el año 2015 o en 1968 Ni siquiera los partidarios del aborto ya lo discuten. No, es que la discusión pasa por el tema de la voluntad de la madre. Claro, del derecho de decidir. Claro, y si entramos en ese análisis, la legalidad se nos perdió en el camino. La seguridad que tanto se requiere, tenemos el antecedente de una criatura, yo tengo una hija de 22 años que estudia medicina, una chica de 23 años fallece en Mendoza por un aborto farmacológico. En el hospital público, ¿no? En un hospital público. Ahora, que haya, no vamos a decir fallado la droga, que haya reaccionado mal el organismo al misoprostol, que seguramente es la droga que se le ha dado, ¿no es cierto?, para alterar, ¿no es cierto?, el cuadro hormonal de la mujer y que de esa manera termine provocando el aborto, no lo podemos considerar una mala praxis. De ninguna manera. No lo podemos considerar una mala praxis. Y si hablamos de la gratuidad, en tiempos de pandemia todavía es más dramática la situación, estamos hablando, estamos haciendo el manejo todos los días de la estadística, de las camas libres, de que cómo se desocupan cuando el paciente es joven, que dura mucho tiempo, que en realidad si son más viejos se mueren antes. Hacemos incluso ese tipo de especulaciones y resulta que no nos planteamos o la ley no se plantea los recursos para la puesta en práctica de esta ley. Claro, exactamente. De extrae del todo, de gratuito no tiene nada porque finalmente lo pagamos todos, ¿no?, con los impuestos, ¿verdad? Lo pagamos con sacrificio, no son impuestos. Es mucho más que impuestos, porque mire, el tema es tan dramático como esto. Si yo tengo un equipo que estás practicando un aborto donde tengo un obstetra y tengo la gente que lo acompaña y ese obstetra haciendo un aborto quirúrgico por algún error si utiliza una técnica de legrado por algún error toca la arteria uterina se produce una marragia explosiva y ese quirófano no está preparado para suturar ese vaso. Tiene que haber un quirófano al lado para tratar de salvar la vida de la madre. Seguro, seguro. Entonces va a ser una mala praxis. Claro, claro. Luis, seguimos. Tenemos que ir a una breve pausa y ya nos quedan algunos pocos minutos del último bloque. Lo vamos a consagrar más al tema de la objeción de conciencia como derecho fundamental de la persona que el Estado no otorga siquiera pero el Estado tiene que reconocer y ampliar si se puede o de alguna forma facilitarlo. Ya volvemos. No se vaya aquí justamente a honrar la vida. Canal 4. ¡Suscríbete al canal! Desde UPCN Seccional San Juan seguimos gestionando para nuestros afiliados y la comunidad. A través de distintos videos seguiremos sumando servicios en forma virtual potenciando nuestro quehacer diario cuidando, educando y asistiendo como siempre a nuestros afiliados. ¡Muchas gracias! PCN Más y mejores servicios Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan Bueno, queremos saludar desde aquí desde Canal 4 a todas las enfermeras y enfermeros porque como todos sabemos el pasado miércoles 12 de mayo fue el día mundial de la enfermera en honor digamos en memoria del natalicio de Florence Nactandale justamente quien trabajó tanto arduamente justamente en la lucha en la guerra de Crimea y tantos otros conflictos y a lo largo de toda su vida Florence Nactandale ha sido un modelo de enfermera y como tantas otras que podremos nombrar simplemente un saludo para todas oraciones para ellas para ellos un trabajo tan realmente hermoso tan especializado que hoy se hace desde la enfermería y no olvidemos el enfermero y la enfermera son los que más tiempo pasan al lado de la cama del enfermo son los que más conversan con el enfermo son los que contienen al enfermo y además justamente de ayudarles de estar presentes y de brindarle un marco realmente humanizante a ese cuadro a veces de dolor de tristeza de modo tal que feliz día de la enfermería aunque sea un poquito atrasado pero justamente lo merecen sobradamente y más en estas épocas que estamos viviendo realmente la enfermera y el enfermero hacen una obra maravillosa así que muy feliz día por el pasado miércoles 12 de mayo día universal de la enfermera y enfermero doctor Matos en el minuto que nos queda un médico que trabaja en la salud pública o en la privada en una clínica privada tiene entonces derecho a la objeción de conciencia si se le es pedido justamente que ejerza que ejecute una realización de interrupción del embarazo de aborto en el fondo bueno el tema es que no basta con que yo no esté de acuerdo con la ley tengo que haberlos formulado de modo expreso y formal ante las autoridades en este caso el nosocompo hay un formulario para el respecto para sentirse sinceros que todo exactamente fíjese una de las cosas que si me parece insaludable es que la ley 27610 le impone al médico que sea objetor de conciencia que sea objetor de conciencia en todo ámbito de la salud o sea es una cuestión obvia no solamente en el fondo yo diría que la objeción de conciencia forma parte de aquellos derechos que son inherentes a la persona humana es decir estamos hablando de las creencias de las personas en algunos casos de las convicciones religiosas de las convicciones morales de la de la conducta ética del médico en una situación en concreto entonces todo eso está protegido por la constitución claro la libertad de pensamiento claro o sea que principio de reserva del artículo 19 de la constitución nacional pero sobre todo la libertad de pensamiento la libertad de culto mal se relaciona muchas veces la objeción de conciencia y el tema del aborto con la cuestión de profesar un culto porque en realidad es la libertad de pensar la que en la que se funda ¿no es cierto? la protección de la constitución en algunos casos es obvio que es la protección de la profesión de una fe pero en este caso específico yo más lo relaciono con la educación del médico el médico no está formado para matar ahora no se le permite ni siquiera decirle mire esto está mal lo que usted está haciendo ni siquiera eso vamos a un punto más extremo todavía más descarnado ni siquiera decirle piense en lo que puede ser su salud su salud física después de un aborto provocado su salud psíquica después de un aborto provocado por los traumas que produce la ley solamente permite que se dé información sobre toda la gama posible de técnicas de aborto para que la requiriente pueda elegir así es bueno doctor Mattons gracias por esta colaboración tan valiosa forma parte del staff de honrar la vida de los amigos que siempre vienen y colaboran opinan y con su opinión nos enseñan nos dejan realmente una huella un camino una luz y es muy valioso así que gracias de corazón esto fue todo por hoy se nos acaba el tiempo Dios los bendiga y aproveche el fin de semana para fortalecer los vínculos en familia no se olvide de esto que es tan importante que esos vínculos familiares queden cada vez más sólidos más fuertes porque como decía el Papa Juan Pablo II el futuro de la humanidad se fragua en el seno de la familia muy buenas noches no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga celebra la vida piensa libremente ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente lleva poca carga a nada te aferres porque en este mundo nada es para siempre búscate una estrella que sea tu guía no oyeras a nadie reparte alegría celebra la vida celebra la vida que nada se guarda que todo te brinda celebra la vida celebra la vida segundo a segundo y todos los días y todos los días Gracias.